La doctora Luz María Paredes, jefa del Centro de Salud de Pueblo Nuevo, indicó que se han realizado las coordinaciones para que exista una adecuada atención en el nuevo consultorio pediátrico, que ya cuenta el puesto asistencial. Asimismo, indicó que trabaja junto a su personal para mejorar la atención en el Centro de Salud de Pueblo Nuevo. Sí, bueno, agradecer una vez más el apoyo de la unidad ejecutora, no del director. Siempre estamos coordinando, porque este centro tiene muchas necesidades. Definitivamente la población de Pueblo Nuevo es grande, es uno de los distritos más grandes, y se ha coordinado, se ha trabajado, y bueno, pues ahora se está viendo el día de hoy cristalizado, que va a haber a partir de mañana la presencia de los pediatras. Agradecer también al doctor Vargas, que bueno, aparte fuera de ser un profesional, es un gran amigo mío, y por el apoyo a las profesionales, a la doctora que van a estar, y no solamente es unos dos o tres médicos más, es todo un equipo el que va a venir, ¿no?, intercaladamente. Ahora, dependiendo de la demanda, yo sé que va a haber la demanda, porque nosotros ya lo sabemos, ¿no?, es muy posible que ya sea de repente todos los días, ¿no? El beneficio es para la población. Yo estoy en la gestión, en la actualidad, bueno, trabajando para el beneficio de la población, porque esa es la misión y para eso es el cargo que a uno le dan. ¿Cómo se han organizado ustedes para sacar las citas de atención justamente para esa especialidad? Ya, nosotros, este, bueno, el servicio de admisión cuenta con personal, ya a partir de mañana siempre las citas, bueno, es desde muy temprano, ¿no?, que ya no se hace la espera para ir uno tarde, ya no se estamos haciendo eso, porque mucha gente venía pues a las 6, 7 de la mañana, ya no alcanzaba, y volvían en la tarde, en cambio ahora atendemos a todos, le decimos hasta acá es mañana, ahora señor de usted para la tarde. Entonces el paciente ya saca su cita y se va y regresa ya a su turno, ya no se queda esperando de temprano, ¿no? Ahora es muy posible que pongamos de repente un apoyo a un personal más, porque yo sé que la demanda va a ser fuerte en admisión. Pero tenemos personal toda la noche y ese personal desde las 5 o 6 de la mañana ya está facilitando los tickets de atención. ¿Cuál sería su invitación entonces a la población, ya que ya cuenta con ese especialista? Sí, bueno, hacer la invitación a la población, ¿no?, que se va a estar atendiendo, tanto lunes, miércoles y viernes, ¿no?, la atención de los especialistas que concurran, ¿no?, porque para eso es este centro de salud, ¿no?, está en beneficio de la población.